¡Aquí va a ser el Espíritu, el famoso Perú! El cielo es la maulipeco, con temprana de la altura A su capital victoria, de gran estampa y figura El cielo es la maulipeco, con temprana de la altura A su capital victoria, de gran estampa y figura El orgullo lo sostengo, y lo canto de la hora Sin moda, la maulipeco, y el sol me llena de gloria Mi tierra es la más bonita, que viva la ciudad victoria Que viva la ciudad victoria, y que viva Taborripas Con sus seres de guapatos y sus mujeres bonitas Que viva la ciudad victoria, y que viva Taborripas Con sus seres de guapatos y sus mujeres bonitas Por la vida de la montaña, crece un marco en tu orilla Es el amor consentido de las que sufren de amor Y en el lado colorado, lo mismo que el corazón Hay vueltas enamoradas, el tonal de compasión Ahí se ve la rancherita, como una exasión De cuando en cuando, lulita, más o menos es bien menor También manda que visita, que pasas de ochenta y tantos A pedir que no maseguen, para respirar los santos Ese árbol solicitado, que llaman en Camboyán A ponerlo colorado, a mi amor te lo encuentro nada Ahí se ve la rancherita, como una exasión De cuando en cuando, lulita, más o menos es bien menor Bello, brazo y amor morido, amuleto del amor Es el alma más consentido, porque cura su pasión Escucha lo que te pido, cantando tu bello sol Si alguna te pide alivio, pronto dile dónde estoy Ahí se ve la rancherita, como una exasión De cuando en cuando, lulita, más o menos es bien menor Que marcan las estrellas, que marcan las estrellas Es el alma más sus paredes, que marcan las estrellas Que marcan las estrellas, que marcan las estrellas Es el alma más sus paredes, que marcan las estrellas Y se encontran cerneas, y se encontran cerneas Con palabras de las estrellas, que marcan las estrellas Y con las estrellas, que marcan las estrellas Y con las estrellas, que marcan las estrellas ¡Vale! 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 ¡Vale!